Cuando te piden simplificar una división de raíces con diferente índice, entonces tienes que convertirlas a unas raíces que tengan el mismo índice. Se utiliza el mínimo común múltiplo, en este caso de 3 y 4, la respuesta es 12, y te recomiendo expresar los números a expresiones donde esté visible su exponente. Al hacer esto, entonces solamente hay que preguntarnos por qué número se tiene que multiplicar el índice de una raíz, en este caso para llegar a 12, en la parte de arriba es el número 4, y para no alterar el valor original de la expresión, se multiplica por 4 a los exponentes de todas las expresiones dentro de la raíz. Lo mismo se repite en la parte de abajo, se desarrollan las operaciones, y al tener índices ya iguales de raíces, se puede juntar en una sola. Recordemos que al tener una división de potencias con la misma base, se restan sus exponentes, y seguimos con el desarrollo, y así es como llegamos a la simplificación de esta expresión.